hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nosotros vamos a activar nuestro módulo web data warehouse bien para ello lo que nosotros debemos de contener ya en nuestro ambiente es nuestro servicio http también debemos de tener nuestros archivos de web files dentro de nuestra carpeta system load en este caso yo ya los tengo cargados y pueden ser descargados desde desde nuestro portal de cliente bien para poder activar nuestro data warehouse nosotros nos vamos a dirigir hacia los módulos web vamos a agregar y vamos a seleccionar el data warehouse vamos a colocarle el nombre de la instancia en el caso de w el directorio de raíz será llenado automáticamente y aquí vamos a seleccionar el ambiente sobre el que estamos trabajando habilitamos la casilla para que se inicie con el servidor y avanzamos en esta parte de aquí nosotros vamos a colocar nuestro host nuestro puerto y nuestra nuestro apartado de w en este caso vamos a colocar nuestro localhost nuestro puerto y la de w de correspondiente al módulo web vamos a seleccionar la sucursal y vamos a relacionar daremos en avanzar aquí en esta parte nosotros vamos a definir cuántos usuarios mínimos y cuántos usuarios máximos podemos contener en este caso colocaré 1 y 10 damos en finalizar y procedemos a instalar bien una vez teniendo este mensaje daremos finalizar y ahora vamos a dirigirnos a nuestro navegador web donde colocaremos nuestra url y listo de esta manera nosotros ya tenemos activado nuestro portal data web gracias por ver el vídeo nos vemos la próxima y y y y y y y y y